Hola, ¿qué tal, aventureros intrépidos? Soy XavikOficial y hoy os traigo el tercer episodio en el server de Roleplay de Zona 0. En el capítulo de hoy recibimos otra vez la visita de compay después de la muerte inesperada en el capítulo anterior y encontramos un coche. ¿Seremos capaz de traerlo a casa? Pero antes de ir al vídeo te agradecería que le dices me gusta a este vídeo, te suscribiras a mi canal y activases la campanita para no perderte nada. Debes saber que estoy haciendo los directos en Kik por las tardes de lunes a viernes y los que vas a poder disfrutar conmigo de los directos de DayZ y otros videojuegos. Ahora ya, sin más, vamos a pasar a ver el capítulo 3 en el server de Roleplay Zona 0. No me ha gustado nada lo que ha pasado, tío. Bueno, no me ha gustado, me explico. Ha estado guapo. Ha estado guapo, pero me he quedado más saldo, tío, de que te hayan matado justo ahí, tío. Ya, justo al terminar, tío, que podíamos ya investigar aquello y tú. Exacto. O sea, es así un momento muy malo para que pasara, coño, es a lo que me refiero. O sea, queda perfecto para que investigan a ella. Claro, exacto. Bueno, el casco este te lo vas a poner tú en cuanto vengas. Que tengo aquí yo, ¿sabes? El casco que tenía yo. Te daré aquí el táctico, si te apetece. Sí, el blindado lo tengo yo aquí en el bolsillo. Y tengo unas botas también. Vendría bien que pasara por la tienda esta, el hospital que hay aquí en el recinto este de Kazan, antes de Vispallé. Es que llevaba casi todas las medicinas encima. La mitad la tenía hasta la otra ya. Pero negativo soy ahora. Vale, hay codeina y tetra. Al menos, parte de pastillitas. Cada una. He encontrado guantes de cuero. Guantes de cuero hechos a mano. Con un poco de prácticas posibles que la acabo tarea de precisión. O sea, con cuero de animal hechos a mano. Claro, hay que... Escucho a lobos, ¿eh? Hay que ir al hospital este. Hostia, tío. Hostia, sí, sí. Alguien ha dejado unos guantes de cuero por aquí. Escucho, escucho a lobos. Otra vez. Sí, sí. Dios, no hay ningún orden ni sentido en las cajas, tío. Los oigo muy cerquita a los lobos, ¿eh, compa? Muy, muy, muy cerquita. Yo lo direcciono a la base, de hecho. Pero más lejos de mí que de ti, crea. Por eso, los tengo yo al lado, entonces. Están aquí detrás del box, que es justo. En la zona noroeste. Uy, qué cerquita más sonador. Es que están aquí. Ya los escucho. Están al lado de la base. Vale, ten cuidado que se atraviesan, tío. Ya los escucho, esos que los tienes ahí llenos. ¿Eh? Sí, sí, ahora lo estoy viendo. Y llueve más fuerte. Tiene pita de que van a estar un ratito, ¿eh? No tiene ni munición. ¡Apulletazos! Pues míralo, hay un nucazo. A ver si viene por aquí. Creo que es uno solo, ¿eh? A ver si se ha desviado alguno aquí. ¿Se suelen pelear con los zombies también? Sí, ¿no? Hostia, pues no lo sé. Como persiguen los zombies a los animales así débiles, lo mismo los agresivos también les atacan. No sé. Es que no puedo... Voy a llegar chorreando si salgo así, tío. A ver si asomo, a ver si asomo. ¡Ah, no! ¡No ha caído un disparo en la cabeza, palega! Vale. ¿Está parando? ¿Salgo para allá? ¿Se respaldan? ¿Echan dos? ¿Tienen los zombies en los sitios? ¿Pero esto qué es, tío? Creo que se ha pirado, ¿eh? Ah, no, está aquí. Ahora. Ahora sí que ha caído. Lo he dicho, compadre. Creo que estamos solos, ¿eh? Vale, ya estoy llegando. Estoy en la cruzuita esta del Perate. Ya está, te llené. Vale, el pipa, por ejemplo, no se escucha. Desde allí a la carretera, por ejemplo. ¿No se ha escuchado los disparos? No. Bueno, era una colt sin silenciar, ¿eh? Sin silenciar. No se ha escuchado nada, tío. Creía que era con... Mucha distancia de aquí a allí, quizás, ¿no? Para que se escuche, entonces. Se ve que sí, tío. Vale, ya estoy ahí. Toma, señor. Vaya pintas traigo, ¿eh? Pues esto es lo que traigo de allí, ¿eh? Pues ni está mal. Bueno, tampoco se ha pasado... No ha pasado... No lo hemos pasado tan mal. No, no. Ha estado bien. Ha estado bien. Lo bueno es que apareció en la ahí, tío. Sí, tío. En la Gornóe, me has dicho, ¿no? Sí, un poquito y más abajo, pero prácticamente. Qué bien. Un momentazo del de la Horda, tío. Cómo me ha gustado. Qué boss. Me parece que no te han ni matado. Mira, estás perfecto. Pues nos vamos ahora mismo a hacer un mini-luteo. Tengo que llevarme la mochila esa en la mano, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo, no? Por si acá, tú imagínate que encontramos ahí unas luces. Mira, vamos a las casas aquellas de allí que fue donde encontré los tres barriles. A ver si diéramos con otro, tío. ¿Dale? Pugla y tú que hay aquí, a la fuera de esta ciudad. ¿O qué jodas, eh, compa? Pues sí. ¿Qué jodas basura voy aquí, eh? En estas mierdecillas suelen encontrar cosillas, libros, siempre hay cosas, ¿eh? Sí, hay cosas, maña. Regalito. Mira, aquí hay otro libro, ¿ves? Otro Don Quijote. Siempre hay libros. Mira, una ballesta. Estas, estos garitos siempre suelen tener cosas chachis en este server, tío. Si quieres nos podemos quedar aquí. ¿Ese eres tú, compa, eh? Sí, sí. ¡Qué susto, joder! Déjenme coger el mapa. Me vamos a coger por aquí, por la izquierda, creo. Me voy a salir por aquí, por la izquierda, a pesar de que... ¿Dónde vamos? A pesar de que, lo que yo pensaba, hay lobos. Así que hay que andar con ojos. Pero bueno, vamos a llegar tranquilotes por aquí. ¿Es aquello de ahí adelante? Un coche. ¿Ese coche? Es que se ve muy raro desde aquí. Me da la sensación de que... Ese coche no debería estar ahí, compa. Por eso, tío. Es útil, eh. Es útil. Se veían las texturas raras de lejos, tío. Está verde entero. A ver lo que le falta. Tiene rueda de repuesto. Uy, tiene bujía. Tiene todo. Está nuevo entero. Agua será lo único, ¿no? Bueno. A ver. Agua con... Lo que tenemos aquí. Un tecido de depósito, que va bien. Vamos a llevarlo hasta el pueblo y con la fuente de allí lo terminamos de llenar de agua. Esto que lleva aquí, con esto llegamos al pueblo. Pero tenemos que ser muy suaves, eh. Sí, sí, sí. ¿Tienes más agua tú, compadre? ¿Tienes ahí una botellita? Me la he fundido. Bueno. Está en rojo, tío. La aguja aún, eh. Esto yo creo que... Pues espérame aquí. Déjame tu cantimplora. Espera, espera. Te paso, claro. Déjame tu cantimplora y si tienes alguna botella o algo, déjamela también. Vale, tío. He boleado las tres botellas por todas las del sitio, tío. Me cago en la... Bueno, pasan que cosas, compadre. No te preocupes. Vengo ahora, eh. Vale. Voy a campearla. Coge las dos cantis. Y ya tiro para allá. Vale. Saliendo, compadre. Ya está aquí, señor. A ver, cuánto pobre. Y casi sale de la zona roja. Ha salido. Está casi la mitad. Yo creo que ya... Pues toma, compadre. Tú... Tú cantis. Y... Vamos a terminar de llenarlo al pueblo. Y vamos a dejarlo a casa. ¿Has visto las ruedas? ¿Será por eso? ¿Por lo que lo han dejado bien? Las ruedas están reventadas, compadre. No la había visto, tío. Tiene dos ruedas. Este coche es tracción de la trasera, seguro. Pónsela detrás. Eso es. Está rota entera, no sé. Vamos a ver. Porque si no la han querido sacar teniendo una rueda de repuesto, lo mismo es que no... Se habían quedado también sin agua, a ver. No sé. Puff. ¿Qué? Eso pinta que anda una... Ese humo. Ahora lo miro con la llave de tubo, o sea, allí. Dale, dale. Mientras no se paga el motor en rojo. Sale el testigo en blanco parpadeando todo el rato. ¿A cuánto está el motor, tío? Está en verde el motor, está nuevo. Está nuevo. No tiene problema. A ver, dale, a ver. Es que me da rollo ese humo que sale, tío. Está ahí el embrague. Vente, compa. Ya me subo con el arma. Está parpadeando lo que es el testigo del motor todo el rato. Dale. Pero yo creo que lo podemos reparar. En segunda podrás salir. No le quiero apurar mucho, ¿sabes? Sí, esto es sensible. Como le hagas un toque, como te detectes solo un toque en vez de una pulsación. Llevarlo a casa, intentaré arreglarlo con la llave de grifo. Aquí ya no vamos a tener problemas. El amarillo ya es ****. El repecho de tierra va a ser lo chungo, ¿eh? Está pensando en eso. Pero bueno, voy a intentar coger una velocidad larga. Pero lo que pasa es que a ver si no me va a girar allí, ¿sabes? Que voy sin una rueda. Adelante. Marcha atrás, tío. Creo que con tres debería estar ya todo. Si lo podemos dejar dentro de casa, aunque esté roto. Bueno, que no esté roto, que no funcione el motor. Bueno, si no funciona el motor, se desaparece el coche, ¿no? No, claro. Con que el motor esté en naranja y siga funcionando, debería quedarse. Me da a mí la responsabilidad de romper el coche, ¿eh, compay? Por supuesto. Me da a mí la verdad. Le ha sentado bien el agua, ¿eh? ¿Se ha botellado de pie ahí? No lo sé. Pero cógela, ¿no? No, 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 que viene ahí un bicho. Qué largo recorrido tiene la segunda, tío. Ah, y se fue de otra vez, a la p*** con la leche. Oye, la desliza entraba bien de fuerza, tío. Y ya la desde viniendo en la otra dirección. Haciendo la curva izquierda, a lo mejor se tiene más ángulo. No voy a intentar marcha atrás, porque veo que no tira ni en primera. Eso siempre funciona, tío. El delfías p***. Ay, m***a. Aquí tienes más ángulo, se recorta un poquito. Eh, cuida, cuida, cuida. Sonan las palonetas ahí. Sí, 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 sí. Estaban volando ya, eh. Sí, sí, sí. No, pero si no sube esto, aquello que es tierra y más en pino no va a subir. A ver, esto está aquí. La clave es aquí. Ahí, ahí, ahí. O pintado. Qué va, tío. Qué p***. Que sin rueda como que no va a tirar, ¿no? Sin rueda no va a tirar, lo único que encontraron la rueda, tío. Me dan ganas de intentarlo otra vez, eh. Pero yo me refiero sin rueda, o sea, a ver si me bajo y se la quito completamente. Ahora sé. Mira cómo se queda, eh. Te ha llegado con poquísima fuerza, tío. Sí, y a partir de aquí ya no, es que no pinta nada. Lo vuelvo a intentar. Lo vuelvo a intentar. Este resaltillo lo ha pasado ya, hermano, tío. Ahora tiene aquí un poquito de carrerita. Aquí queda un tramito recto, tío, tío, que a lo mejor puedes pillar las carrerillas. Esto ha sido un nuevo record, eh. ¿Cambias la rueda delante para atrás? Por probar, eh. Bueno, ahora espérate que a lo mejor esta no me deja poner la rueda, efectivamente. Piense lo que Dios quiera. La vuelvo a poner atrás. Cuidado, compadre. P***o, tío. Por acá sonar. Pues entonces, ¿delantero o qué? Entonces lo voy a meter aquí, el cochecito. Y a ver si encontramos una rueda. ¡Y la puerta! Así me la llevo por delante. Yo creo que lo podemos dejar aquí, el coche, eh. P***o. Vale. Y a ver si tenemos suerte y encontramos una rueda, tío. Me voy a llevar la bufía. ¡Súbete al coche! Ha venido callado, eh. No te había ido antes. M***o. Bajo la zambia de la carretera ahora. Bueno, seguí poniendo la ruta. Venga. Es ahí está el pueblo. Vamos a bajar por aquí contra. Ok, si quieres mirar aquí arriba primero, pero yo tengo hambre y supongo que abajo vamos a encontrar comida más rápido. Vale. Ahí hay un coche, ¿es un Sharta? Vamos a ver. Parece que sí. Tenemos rueda, compadre. Allí hay otra. 36. Me la puedo meter en el bolsillo. Así te pudieras llevar tu otra. Sí, esta tiene otra. Pues llévatela. Al bolsillo. No tienen comida ni nada, tío. Voy a comer champiñón, eh. Crudo. Hay aquí una hoguera. Tengo zarilla. ¿Qué dices? Esto está buenísimo. Tiene aquí una manzana, una gírgola. Mira, aquí tienes un champiñón temperado. ¿Quieres comer tú de esto? Manzana deshidratada, tío. Prueba, compadre. Una gírgola. Para mí. Esto está buenísimo, compadre. Y como mucho ves zombies. Y para eso estamos en DayZ. Pero todo esto, esto está buenísimo. Mira los níscalos estos que están flipas. Mira, compadre. Ven aquí. Esto es níscalo, mira. ¿En qué es níscalo? Todo yo, todo yo. Con lo bueno que es de los níscalos. Me he puesto en blanco con las níscalos, compadre. No es coña, eh. Hay que comer setas. Sí, sí. Pero en real life no hay. ¿Por qué aquí no? En una época de la existencia on-bis y pasa cualquier cosa radioactiva al final. Yo creo que el reino de los hongos es uno de los que se salvaría, tío. No los humanos y todo esto. Y las plantas. Pues se pueden ir a la mierda. Pero yo creo que las setas y todo esto. Hay que comer más setas, compadre. Tengo un miedo ahora mismo en este pueblo que no te lo puedes ni imaginar. Claro, qué va. ¿Que no? Nada, nada. Que no está abierto, señora. A pesar de que vea gente dentro estamos haciendo cosas. Pero no está abierto. Vuelva otro día. ¿Qué cojones? Si están cerradas, tío, las dos. Pues donde ha entrado este. Habrá atravesado el coj... Justo que nos ha dado el cer... Ya ves. Hay mucho, ¿eh? Entra, entra. Ábreme, compadre. ¡Ábreme, compadre! Dios, me estoy desangrando muchísimo. Tienes que entrar como puedo de hacer. Cúrate dentro, cabr... Que me siguen viniendo, tío. Ahí, ahí. ¿Por qué has salido? Con la febrera que había ahí. Salí, pero no se veía que había tantos. Dios, no he escuchado nada del juego, ¿no? Cero. Lo tengo muy bajito. Me estoy desangrando, compadre. Veo todo en blanco y negro. Cero negativo. ¿Te puedo ver? ¿Cero negativos durante Universal? Sí, pero necesito un inyector. ¿Cómo me inyecto esto? ¿No lo traen? No. Hostia, creía que era... Joder, y lo tiré el otro aquí otra vez. Pues creía que venía para eso. No, le hace falta el kit. Pues nada. Quédatelo y para cuando lo encontrán. No, ese de ahí era... ¿Por dónde estaba? ¿Esto qué coña? Sí, esto era ambulatorio, ¿no? ¿Esto de ahí abajo? Y ese era un paciente. Era un paciente. Aquí puede haber cositas. Estoy viendo bastante de... Sí, con cositas. Con cositas, compadre. Mira, un kit aquí fuera ya. De primeros auxilios, con todo. Toma tu sangre. Evita morir los... Aquí la tienes ya lista, si te la quieres, chuta. Me voy a llevar las botitas estas de Nibicu. Teníamos guantes y pantalones. ¡Joder! Eso me va a poner como nuevo. La sangre del compadre. La sangre de un vikingo corriendo por mis venas. Pues sácatela tú, compadre. Aquí tienes otro. La sangre, sácatela tú que eres del anti-universal, ¿sabes? Dale. A ver si he encontrado otro aquí. Chaqueta, también hay que llevársela. Ya te harán un traje entero. Ahora sí, vamos a la cómic que está abajo. ¿Era qué? Sería esta, esa que ya. Es verdad. Zombi en el jardín. Esto se mira. Ah, no se le puede quitar. Cuidao, cuidao. No, no, no. Pero no le hace nada. Madre mía, el audio, Chavi. Te voy a matar, Steve. Ya saco, va. Pero emocionante que es así, compadre. Ojo, va por ti, compadre. Cierra. Pero, que no dejan de venir, tío. Ya no suena ninguna. Pues pa' casita, compadre, por aquí. Vamos a que se miran por donde vamos más seguros y rápidos. Seguimos hacia el ambulatorio, compadre. Entre que llegamos, el coche, una cosa, metemos en casa, ¿no es qué? Nos dan las 13. Vamos, apadre. Bueno, pues del tirón pa' casa, por ahí, compadre. Todo tieso. Venga. Llegamos rápido, ¿eh? ¿Te das tú? ¿Te das tú? Ah, no, no, yo, no. A ver, vamos a verlo. A ver si puedo sacarlo... ...pa' allá. No sé si irá hasta abajo o carranilla, ¿eh? C*** la bujilla, compadre. Abajo. Voy a revisar el cepo primero. Perfecto. Tenemos llave de tubo y todo, ¿no? Desmontados, creo que pillamos, ¿eh? Y la de... Sí, y la de grifa también, la roja. Gracias, Alfred. Eso es genial, compadre. Que tenemos que echarito. Y armario. Sí, sobre todo armario. Ah, echar un vistazo al motor. Motor amarillo. Pero no sé si hasta el punto de que te deje reparar o prueba. Ahora lo vemos. La batería bien. El radiador se ve, tío. Está perfecto. Sí, verde también. Muy bien. No me deja hacerle nada al motor. Me falta un nivelito entonces. Bueno, generador en luces. Gasolina. No sé si se podrá traspasar del generador aquí si hiciera falta. No, vamos. Eso nos vamos a encontrar. Una gasolinera cerquísima, tío. Sí, sí. Gasolina, esa hay un montón. La rueda montaícas. Ya de inglesa te diríamos también, ¿verdad? Me suena. Sí, no lo sé, tío. Creo que sí. Ahora me ha venido la imagen, me parece que sí. Sí, sí, ahí está. Por montar las puertas, para que no nos... ¿Sabes? Ajá. Eso es. Todo bien aseguradito, tío. Puertas. Capos. Y tenemos cochecito, chicos. Tenemos cochecito. Es un cochecito chiquitito, bonito. Y que pensé que no iba a andar, compa, pero... Polín. Ha salido como un trueno de allí, ¿eh? No, está en recta. Tiene que tener el motor tocado, tío. Pero es lo que hay. Tenemos que cerrar la base para que no nos entren. No hay que hacer mucha locura, ¿eh? Con componer ahí... Exacto. Semimuros. Con un dos semimuros estaría listo. Y ya tenemos nuestro... Está nomás fuera, apilado, restocado. Sí, madera hay y achuela y hay de todo. Nos faltan los putos clavos, tío. Bueno, como veis, hemos conseguido llevar el coche a casa. Espero que nos diera un poco. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. No te olvides de darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de mi contenido. Te espero la semana que viene en un nuevo episodio que no debes de perderte. Y como no, dar las gracias siempre a todos los nuevos suscriptores. Y por supuesto, a los que vendrán. Cuento con tu hacha. ¡Suscríbete al canal!